La Biblia Revisión Hay seis jugadores del año pasado, que ya no están, por lo tanto todo es un poco novedoso para algunos de ellos. Pero pienso que vamos por el camino correcto, progresando bien, más allá de que en algún momento no acabamos de tener la continuidad de 40 minutos a altísimo nivel, cosa que también es normal, creo que vamos por el buen camino de momento. Todo es diferente, desde tener un jugador versátil como Chuck Edson, que tiene varias exposiciones, entonces hay que saberla encontrar en todas sus exposiciones, o Marcelinho, que es un base puro de características diferentes a las que tenía Ricky, o el propio Wallace, que es diferente, esto en relación a los nuevos, pero es que en relación a los nuevos, luego los que ya estaban tienen que adaptarse también a los nuevos que tienen características diferentes, por lo tanto todo cambia. Son jugadores muy válidos los dos, que en cualquier momento te la pasan bien, que saben leer el juego, Ricky llevábamos mucho tiempo con él, le teníamos mucho cariño y él decidió dar este paso y Marcelinho por su parte estaba con muchas ganas de venir aquí y también lo está haciendo muy bien. Bueno, somos diferentes, somos mejores o no, se verá en el futuro con los resultados, aquí esto se marca por resultados. Navarro, yo creo que es de los más grandes que he visto jugar, es un jugador que igual no tiene el físico que otros tienen, pero que tiene una capacidad anotadora y de hacer daño al equipo contrario como muy pocos, entonces yo creo que es un jugador, yo creo que es un ídolo para todos, incluso para mí, cuando llegué aquí en España joven, pues era un espejo, miraba y le decía, oye, este tío es increíble ya. Yo creo que este año pues el CSKA ha hecho un equipazo y es uno de los favoritos, a mi modo de ver, y luego pues hay equipos españoles que siempre pueden llegar, nosotros, Madrid, el Itaú, bueno, el Caja Laboral, el Montepasqui de Siena, siempre está Maccabi, siempre está Panathinaikos, hay muchísimos equipos. 250 Blue Redestas para la comunidad giro, pero desde cсят 2011 saludo a partes, a mí me al menos conseguir que trabajen, ellos dicen, teletets, a ti, departamentos bien, cuando sientes, pero para mí, sé, es definitivamente alto, ahora mismo Huang quiero 2500 Edge Obviously, así que estoy bien jugando muy mistakesado, muy bien, así te he lo que la temporada brings. Todos los jugadores en nuestro roster pueden jugar grandes minutos para cualquier otro club. Así que estar tan profundo en un equipo, no se ve mucho. Y, por supuesto, Juan Carlos y Pete Michael y Boniface, los chicos que han estado aquí, ha sido muy agradable playing con esos chicos. ¡Papá! 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 ¡Papá!